Muy buenas tardes, estamos aquí en el molino de la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, contándole lo que está sucediendo. Vení a bailar al molino y de esa manera ver todo este grupo de señoras y señoritas que están en este momento bailando con un instructor de zumba y de esa manera escuchar y disfrutar lo que se vive en este lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vamos a ese que le falta 6 de ese motor ¿Y qué fue? No hiciste nada Con la cachapa Pa' hacerle Ranking, Ranking, Ranking ¿Y qué fue? No hiciste nada Con la cachapa Pa' hacerle Ranking, Ranking, Ranking ¿Dónde está? Ranking, 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 Ranking Ven que te quiero ver Esto que me dijiste la otra vez Que tú eres la dura, la perra, la punta Tú eres una movie de TNT Y el lego, happy Pensaba que tú eres la fin Mejor te pusiste un taquí Al final te volviste natin ¿Y qué fue? No hiciste nada Con la cachapa Pa' hacerle Ranking, Ranking, Ranking ¿Y qué fue? No hiciste nada Con la cachapa ¿Y qué fue? Noienna No hiciste nada ¿Y qué fue? ¿Dónde está? Dar 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 o Ahí va abusando con todo el ritmo de su maché. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Masterclass B, el mes de la concientización del cáncer de mama, aquí en el complico Molino Fénix. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En este momento la profe Jessica Gil, el instructor invitado Gonzalo Quiroga, el instructor de Zumba de Santa Rosa La Pampa. Guardoqui Santa Rosa y con Lara. El profe Diego Bueno, profe de ritmo Atlantino, también poniendo todo el ritmo, toda la onda. Mel Mail Sólita Triente Amén Amén Ad Deaf Bien 0 Bien Y Fam a Venga pa' pararte en la casa, pa' dentro, pa' afuera Pa' cada cosa de cualquier manera, aprovecha que tomo enhorabuena Que culo vaya pa' bien que no quiera Y a la libertad de expresar, se va a repetir con esta canción Te aseguro de la emoción, el trinquita que lo va a versionar Y ahí es pa' arriba, y pa' abajo, hasta que la bocina rompe el bajo Y dale que to' tenés todos los garros, esa son este dos y los trajo Trinquitaca, trinquitaca, trinquitaca Trinquitaca, 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 trinquitaca En un ratito, los pasos prohibidos de Vanessa Escudero Ngoz de CBD Latina ¡Fuerte aplauso para las chicas de Zumba! Después de este temito hacemos la pausa Un temito más, hacemos la pausa Ahí está el profe de Santa Rosa Con Lara Con todo el cuarteto, cuarteto Pasamos de decirte amor Al no poder decir sola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser gola Que no perdas con la mirada Y ahora estamos frente o frente Ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora que en el mismo cuarto No podemos respirar en el mismo aire ¡Vamos! Llévate en el pegue 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 Yo quiero comprometerte Y aunque no quiera perderte Llévate en el pegue Que se va haciendo Y como me vaya me llevo lleno Me llevan el tiempo que pasé contigo Pero no me he perdido Toda la memoria la llego conmigo Y yo Pasamos de ser gola Y ahora estamos frente o frente Y ahora estamos frente o frente Ni siquiera puedes mirarme a la cara Y digamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora en el mismo cuarto No podemos respirar en el mismo aire ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para todas ustedes! Jessica Gil, muy buenas tardes. Bueno, contame un poquitito cómo se vive esta fiesta aquí todos los sábados en el Molino Félix. Bueno, emocionante. La verdad que es emocionante ya poder volver a ver tanta gente, de poder bailar y disfrutar sin barbijo, sin protocolos, que todos puedan venir a disfrutar. Que no hay cupo, no hay límite de gente. Así que nada, feliz. Hace más ya de un año y medio que vengo esperando este momento de poder realizar una máster, de poder bailar y disfrutar. Así que nada, feliz. Bueno, ¿cómo vive la gente, las mujeres más que todo, estar bailando, danzando, disfrutando? En estas tardes tan lindas que están. Y ella, la verdad, es como yo siempre digo, su hora feliz. Ella les motiva a venir a disfrutar de esa hora de baile. Es una hora para ellas, que ellas se dedican, sí, y que nada, les encanta, les fascina. Así que una pasión que llevan, la cual yo también tengo, que es amor por bailar. Así que nada, lo disfrutan. ¿De dónde sos vos? Yo soy de acá, de Villa Mercedes. Tenemos también el invitado a Diego Agüero, que es profesor de ritmo. Y también tenemos como invitado a Gonzalo Quiroga, que es de Santa Rosa. Así que es el invitado especial que tenemos aquí este día. Este día, bueno. Contame, ¿hasta qué hora están y desde qué hora? Bueno, comenzamos a las 5 y vamos a estar hasta las 19 horas disfrutando y bailando, sí. Así que nada, les invitamos a todos que se sumen, que disfruten. Bueno, un santarroseño del Valle del Conara. Bueno, contame, ¿cómo se vive esta fiesta aquí sábado por sábado y de qué hora están? Aunque lo preguntemos varias veces, pero porque la misma gente nos está preguntando el horario que hacen y si cobran. Claro, bueno, el horario. El horario aquí es de 16 a 17 horas, lunes y miércoles estoy acá con las clases que son talleres gratuitos porque esto lo avala lo que es Molino el Fénix, el gobierno. Así que nada, él es el instructor invitado de Santa Rosa de Conara. Bueno, muchas gracias por la nota y gracias a Jessica Hill por invitarme. Yo soy de Santa Rosa de Conara y bueno, acá estoy feliz y contenta de participar por algo tan importante como es una masterclass por el cáncer de mama, la prevención, la concientización. Y bueno, que las mujeres no se dejen estar y que se controlen y después de paso vengan acá a bailar, a disfrutar una hermosa tarde. Y nada, que hay que hacer actividad física, hidratarse bien, pasar la bomba y bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Y bueno, hermoso este lugar, el escenario, el sonido, todo bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y nada, un saludo grande. ¿En Santa Rosa de Conara hacen esta movida también? Bueno, en Santa Rosa sí, siempre que podamos lo hacemos, por ejemplo mañana va a haber este domingo una clase especial para la prevención y la concientización del cáncer de mama. Y bueno, vamos a estar invitada a toda la gente de Santa Rosa de Conara, de Villa de Merlo, de carpintería y cercanías. Así que bueno, a mí me toca de cerca porque justamente tuve un problema de cáncer. Tenía, así que bueno, me pude recuperar y por eso doblemente estoy acá orgulloso de estar participando con esta gente. Y bueno, y por favor, como siempre, repito, si se cuidan, se controlan, se puede prevenir muchísimo. Así que es muy importante estar consciente con esto, todas las mujeres y por supuesto acompañándonos con Zumba, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tu nombre me repetís? Gonzalo Quiroga. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar si tenés algún Facebook activo? Sí, mi Facebook es Nelson Gonzalo Quiroga, la página Zumba con Gonzalo y en el Instagram también sin Gonzalo Quiroga. Bueno, cualquier cosa me pueden hablar, consultar y sobre todo también con este tema de cáncer de mama también hay muchas entidades para ayudar y para colaborar. Sí, con todo gusto, cualquier cosa avisan y bueno, nada. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, seguimos directamente desde el Molino Félix. Fíjense en que, bueno, ahí Vanessa está por bailar. Emi, 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 estamos en vivo, vení Emi. Bueno, vení, 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 vení un amigo acá. Bueno, Emi, gracias por invitarnos. Bueno, contanos cómo se vive en el Molino Félix este tradicional baile que la gente, bueno, copadísima con todo esto. Así es, todos los años se realiza esta Masterclass Pink. Como verás, todas las chicas están con algo de color rosa en concientización, lógicamente, del mes del cáncer de mamas. Así que, excepto el año pasado, que por cuestiones sanitarias no se pudo realizar, pero todos los años la profe Jessica Hill junto con el profe Diego Agüero, que son profes de aquí, del complejo, realizan esta Masterclass multitudinaria porque viene gente de todos lados. Hoy trajeron un instructor de Santa Rosa de aquí, de Santa Rosa y con Lara. Y bueno, ya en un ratito nomás estamos viviendo el primer encuentro de las promociones. Son todos los chicos de sexto año, de la secundaria, que se van a juntar aquí, están poniendo stands. Va a haber DJ en vivo, va a haber una banda que se llama La Curva, que es de aquí de la ciudad de Villa Mercedes. Va a estar David King, o King David, que es un músico de aquí de la ciudad también, que hace homenaje a Daddy Yankee. Así que, viene un DJ de San Luis, viene una banda más de San Luis, vamos a tener un encuentro de promos re linda. Y bueno, y esto es lo bueno de que se haya abierto esto de realizar eventos. No te olvides, el próximo fin de semana tenemos aquí en la ciudad de Villa Mercedes, un evento netamente folclórico, con muchísimos artistas nacionales y muchísimos artistas locales. Cuando digo locales, son de la provincia. Está Solfear, que es de Merlo, está Proyecto Manzanilla, que es de aquí de la ciudad de Villa Mercedes, Katherine Killamann, de aquí de la ciudad de Villa Mercedes, Karen Quiroga, que es de General Cabrera, Córdoba. Tenemos la presencia de Néstor Garnica, la presencia de La Callejera, la presencia del maestro, para mí uno de los número uno íconos del folclore, como Mario Álvarez Quiroga, y un cierre estelar con Peteco Carabajal. Así que, sábado 30, aquí en el complejo, un encuentro del guitarreando. A las 20 horas está citada la gente, 21 horas vamos a estar largando puntual, puntual, con las academias de la ciudad de Villa Mercedes. Así que, no, tenemos muchísimo. Después del 30, el 30 de noviembre, tenemos, vamos a esperar el cumpleaños de la ciudad, con un artista nacional también, más artistas locales, que eso lo vamos a ir largando ya en las próximas semanas, falta firmar el contrato nomás. Pero el sí del complejo Molino Fénix y el sí del artista ya está, así que falta firmar el contrato para poder largarlo. Tenemos el 6 de noviembre, Insertar, el ciclo Insertar, que se va a hacer durante seis meses consecutivos, así que, tenemos muchísimas actividades. 27 de diciembre, cumpleaños del Molino, y tenemos 18 y 19 de febrero, Rock en la Casa, tercera edición, que también se viene con todo. El año 2022 se viene con muchísimos, muchísimos eventos. Y bueno, Rock en la Casa, que recién lo nombraba, y las chicas gritaron como locas, porque es un evento que trae gente de todo el país, ¿no? Bueno, importante lo que nos estás comentando. Gracias, Emi, por todas las acciones que viene haciendo el Molino Fénix para toda la ciudad de Villa Mercedes, y para toda la provincia, aquellas ciudades que están alejadas un poquito de la ciudad de Villa Mercedes, se pueden llegar. Lo que va a ser el sábado, que va a ser impresionante, va a tirar la casa por la ventana, como quien dice, el Molino Fénix, en este año y medio, que lamentablemente no se puede hacer nada. Así es, bueno, los agradecidos somos nosotros para con ustedes, que siempre están apoyando estas movidas, que siempre están apoyando a los artistas locales, que siempre están apoyando al Complejo Molino Fénix. Como verás, va a haber tres eventos en simultáneo aquí en el Complejo Molino Fénix, porque estamos ahora con la Master Class de Zumba Pink. En un ratito la encuentro de promos, y aquí en el Teatro del Complejo Molino Fénix está la obra de teatro de Frozen. Así que, bueno, el Complejo empieza como a vivir nuevamente, después de esta gran pandemia y estos grandes encierros que tuvo todo el mundo, no solamente el Cielo Fénix, sino el mundo entero. Así que, bueno, nosotros contentísimos, porque, bueno, gracias a la gestión de Joaquín Beltrán y de Ezequiel Escarel, quienes son los responsables de aquí, de todo el Complejo y de Casa de la Música, se pueden realizar estos eventos. Y gracias al gobierno de la provincia, indiscutible. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, gracias, Emi. Bueno, ya en minutitos comienza de vuelta la danza. Ahí vemos cómo están danzando algunas señoras. Y de esa manera, nosotros, felices de poderles mostrar esto, aunque con muchas horas de trabajo, recién estuvimos en un pequeño asado, pero, bueno, más que asado fue de trabajo con otras productoras. Es por eso que, bueno, rápidamente, desde lo que es el Aeroclub, estuvimos ahí compartiendo. Y, bueno, nos vinimos a un almuerzo de trabajo de todo lo que se va a venir en la ciudad de Villa Mercedes. Fue algo muy lindo lo que vivimos hace unos minutos con Daniel Fulotti, su padre, el viejo, cariñosamente, como le decimos nosotros, de todo lo que se viene en este año que está pronto a concluir dentro de dos meses, tres meses. Y de esa manera poder mostrarle todo lo que va a ser FM Latina en este tiempo que se está liberando de a poquito la pandemia. Pero no dejemos de cuidarnos. Bueno, sigamos usando el barbijo, todo lo que tiene que ver con tapabocas, como quieran llamarle, y también usar, si es posible, el alcohol en general. No nos descuidemos. El virus está. Y la manera de cuidarnos es protegiéndonos. Nosotros seguimos directamente desde el Molino Félix. ¡Gracias! 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 Hola, vení, estamos en vivo para Radio Latina Vení, vamos a comenzar con la segunda parte Karina, Karina, ¿qué me decías recién? Y ritmos latinos Perdón, ¿qué me decías recién? Al centro de las chicas Y él se quiere sacar una foto con vos Una foto, a ver, vení Al centro de la pista de las chicas ¿Cómo te llamas vos? Joaquín ¿Y vos seguís todos los vivos de Radio Latina? No, pero me llamo Joaquín Joaquín se llama, no sé llamar, se llama Joaquín Bueno, Joaquín, ¿cuántos años tenés? 11 ¿Y seguís todos los vivos de Latina vos? Sí ¿Sí? Mira qué bueno, se está sacando la foto tu mamá Mira, ¿cómo se llama tu mamá? Karina Karina, bueno, ¿y tu hermana? Por ahí otro el profe Jaila Jaila Bueno, ahí va la foto Jaila, con SH Qué bueno, bueno Mira, ahí está la foto para mamá Besos Ahí está Qué lindo Gracias, Joaquín Bueno, vamos a seguir hablando con las chicas A ver qué hablar Mirá acá, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola 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 ¿Puedo contar un poco mi chiquito de bailar todo el tiempo? Bárbaro Nosotros venimos a las clases de Zumba los martes y los jueves Así que ahora estamos, digamos, concientizando el tema del cáncer Así que no me encantó Gracias por venir, Vero Siempre estás presente Gracias Bueno, yo seguí con las chicas de la tina Sí, 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 sí Te sigo siempre Gracias Con toda la buena onda y te apoyamos siempre No, gracias No me gusta que te ofendan Ay, bueno Bueno, dame un abracito Gracias Gracias Bueno, vamos a seguir andando con la gente Estamos acá con copitos ¿Sale bien? ¿Sale bien? Sí, ¿sale bien, no? ¿Sale bien? Sí, perfecto Hola Hola ¿Cómo es tu nombre? ¡Soy concentrada! Estoy concentrada, te paramos un segundo ¿Por qué venís a Zumba? Porque es una hora muy linda para desconectar con todas las cosas ¿De qué barrio sos? De las 8.28, vengo con Diego ¿Está con Diego? Acá en el Molino Bueno Es un maestro El Diego ha dado en toda la pandemia y la pasada era un bárbaro, ¿no? Sí, sí, después de la pandemia y comenzó Y lo seguimos Muchas gracias 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 ¿Vosotros? Mira ¿Ves? ¡Vamos! ¡Venga! Hola Hola ¿Cómo es tu nombre? Gustavo Ramírez Gustavo, ¿cómo es bailar entre todas las chicas acá con alegría? Es muy lindo bailar con Diego y es muy bueno profesor Muchas gracias que te diviertas Bueno, gracias Hola ¿Cómo es tu nombre? No se animan a ver, pero ya ¿Vos a contar todo lo que está pasando acá en el Molino Félix? ¿Vemos cómo bailan, cómo cantan? ¿Eh? ¿Al barrito? ¿Al barrito? ¿Al barrito? El tema que se está escuchando ahora Es el perrito ¿Cuánta gente está alrededor? ¿Está viendo cómo bailan todos los familiares ¿Alguna el Molino Félix? ¿Vean cómo se divierte? Hay una abuela de 72 años, Copito Que se divierta muchísimo, muchísimo ¿Vean? A ver, se me perdió la abuela Vamos a irnos para acá mientras baila ¿Te gusta vos bailar? ¡Oh! ¡Vean! 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 ¿Cuál está? Hola ¿Cómo es tu nombre? Andrea Andrea, ¿por qué te gusta venir a bailar? ¿Por qué? Nos alegra la vida, Diego, con la música A ver, por acá, mira Mira cómo bailas Mira cómo mueves Mira, mira mirá el movimiento este, mirá, para la tina, mirá mirá ella, ella, mirá mirá hola, mirá esta la abuela, mirá abuela una abuela hermosa ¿cómo es su nombre abuela? Eva, Eva, bueno cuéntate lo que significa para usted venir a bailar acá acá es una vicente para para la escuela es una vicente para mi vida yo me hace muy bien vivir así vos lo sabés, anímicamente esto me anima, me reanima me hace muy bien agradezco a las profesoras todo lo que hacemos estamos bueno, nos alegramos mucho que se divierta me hace muy bien, gracias muchas gracias bueno, vamos a seguir ojalá, ya te vi para donde apuntas vos en las entrevistas, mirá sí ¿para dónde vamos? ¿para acá? para decirme hola hola contanos, acá nos damos vuelta contanos qué significa para vos venir acá y acompañar a los chicos eso es tan importante la consciente asociación y lo del cáncer pero venís siempre a sus papas cuando puedo vengo ¿qué significa para vos? sí, genera endorfinas el sistema immunológico todo positivo salud bueno, felicitaciones bueno, gracias bueno, está muy bueno, acabó ah, pero cambia yo sé que estoy más buena deja el show la con el colegio tanto te escribió y ahora que me ve cantando reggaetón no quiero envolver bueno, y en un ratito copito, en un ratito van a llegar los chicos de la escuela secundaria van a llegar los chicos de la escuela secundaria donde van a tener los puestos para poder estar mucho mejor este me sigue la cámara y yo me quiero ir detrás de la cámara bueno, cortamos la transmisión le mando un abrazo gigante para todos aquellos que están conectados a través de Radio Latina eso es para todos soy aquella niña de la escuela la que no te gustaba me recuerdas ahora que tú y dices oh, nena oh, nena soy aquella niña de la escuela la que no te gustaba me recuerdas ahora que tú y dices oh, nena oh, nena baja de la nube que no eres Goku no llores asume que ya no estás tú en mi corazón lo que viste me dolió y ahora que todos me miran tú no llamas mi atención baja de la nube que no eres Goku no llores asume que ya no estás tú en mi corazón lo que viste me dolió y ahora que todos me miran tú no llamas mi atención soy aquella niña de la escuela la que no te gustaba me recuerdas a la que tú y dices oh, nena oh, nena soy aquella niña de la escuela la que no te gustaba me recuerdas ahora que tú y dices oh, nena 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 yo voy a mostrar a la que tú y dices y dices oh, nena 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 oh, nena